Lorena Herrera y un amigo, Instagram Hace unos días Lorena Herrera realizó unas declaraciones en las que aseguró que el exfutbolita Zague estaba dotado, pues en redes sociales circula un polémico video en el que muestra su pene. Tras haber dicho eso sobre el también comentarista la cantante pidió disculpas a la conductora Paola Rojas por lo sucedido, me tienen harta, ustedes tienen la culpa, no se me antojo, ustedes tienen la culpa porque me agarraron así de improvisto y ustedes me salen con esa pregunta y ya saben cómo soy. ¿Qué? Zague, Zague Paola Rojas Lorena Herrera pide disculpas mujeres infidelidad video íntimo viral.